El Pentágono informó que un buque de guerra estadounidense, el Yuskarni, y varios barcos comerciales fueron atacados en el Mar Rojo. Entre las embarcaciones que sufrieron daños está un barco propiedad británica. Detalló que el buque acudió a la zona en respuesta a una llamada de auxilio de un barco con bandera de Bahamas. El pasado 19 de octubre, el Yuskarni derribó cuatro misiles lanzados por los rebeldes Houthíes. Gracias por ver el video.